Vamos a ver, número decimal, periódico mixto. A ver Alejandro, dime un número. El 7. El 7. Tú, ¿cómo te llamas tú? Otra. Dime un número. Selena, dime un número. El 4. Venga. Qué locura. Es una locura. Ahora tienen decimado, otros no tienen decimado. ¿Qué es? ¿Qué hacemos con eso? No lo comemos con papas. ¿Qué truco es un poquito más... Más friki? A ver. Tú coges un número. Y lo multiplicas por un 1. No se ayude tanto cero como decimales tiene. ¿Cuántos decimales tiene? Tres. Tiene tres. Sí, sí, pone excusa. ¿Qué sería? 764,84,84,84,84. Voy a poner aquí. Uno. Multiplico el número por un 1 seguido de tanto cero como decimales tenga. Muy bien. Es fácil. Esto no tiene nada. Y ahora vienen los frikis. Le resto el número multiplicado por un 1 seguido de tanto cero como decimales tiene fuera del periodo. ¿Cuántos decimales tiene fuera del periodo? Uno. El periodo tiene dos. Fuera del periodo hay uno. Entonces, lo tengo que multiplicar por 10. Aquí tiene uno nada más. Si lo multiplico por 10, corre la común lugar a la derecha. 7,84 y aquí está el truco. Que el 84 me queda aquí. Y a restarlo. Espera, te voy a poner lo que es. Multiplico el número por un 1 seguido de tanto cero. como decimales fuera del periodo tengo el periodo pues nada te expreso en forma de fracción y ahora lo resto y me queda 1000 menos 10, 990 990 n y 764 menos 7 ¿cuánto es? 777 ¿no? ¿para mí? este redondito me ha quedado 777 yo quería que me saliera 666 ¿esto se puede simplificar o no? no otra vez va a salir en Youtube venga mañana eres famoso mañana eres famoso mira da 7,64 7,64 pues si se puede simplificar fíjate tú ¿por dónde? entre 3 y ahora voy a enseñar el truco para hacer esto sin tener que pensar tanto ¿hago el truco o no hago el truco? pues el truco es cogeis el número entero lo ponéis en decimales y niña 764 y le restáis la parte que no está en el periodo 7 y abajo le ponéis tanto 9 como haya en el periodo 9, 9 y para lo que esté fuera del periodo le ponéis un 0 y queda lo mismo o sea al final lo que estoy haciendo es lo mismo pero no escribiendo las cuentas vale escribo esto luego lo que está fuera del periodo y luego 2,9 y un 0 y me da lo mismo 777 partido de 990 de la forma rápida por ejemplo el 0, como no me acuerdo como se llamaba ahí espérate África dime un número otra vez no otro primero otro Erzai Dilo en Granayno Erzai Sheila dime un número Sonia dime un número mire que mala leche tengo que soy mala pues esto yo digo vamos a ver pongo el número 635 le resto la parte que está fuera del periodo 63 y lo divido y cojo un 9 que está en el periodo y 2,0 ala agüí para que me voy a comer más la cabeza y ahora viene la parte que me gusta y ahora viene la parte que a mí me gusta que me he ahora un número $2 y comparte